¿Ya tienes tu cita para tramitar tu credencial para votar? No dejes plantada a tu funcionaria o funcionario del módulo de atención ciudadana del INE. En el Instituto Nacional Electoral, trabajamos diariamente para garantizar que cuentes con una credencial para votar vigente, que te permita participar en las decisiones más importantes del país y ejercer tu derecho a la identidad. Los módulos de todo el país trabajan de lunes a viernes para que puedas acudir a tramitarla o renovarla. Así que no dejes de agendar tu cita para el módulo de tu preferencia en INE.mx-credencial para que te atiendan en menos de 5 minutos. Recuerda, cuando haces una cita, el espacio se bloquea en automático, así que en caso de no acudir, impides que otras personas puedan ser atendidas. Así que no dejes pasar más tiempo y acude al módulo del INE de tu preferencia y tramita o actualiza tu credencial para votar. Porque con mi INE participo.